...porque te lo decís veré, porque si no sé que los hombres van a romper los teléfonos. Te pido el temita de Garcén Roses, lluvia de noviembre, para los clásicos. Proponete algo, Claudio... Carlitos, perdón. Proponete algo, dale. Algo que ya ha pasado en el día, a ver si hay polémica, si nos enganchamos, si se pone buenísimo la radio, porque está muy bajito todo hoy. Hola, aquí me mando el piso. Sí, Juan. Bien, llamada por las entradas de Rota Blanca, mis últimos tres números son 915-915, y quería dejarle un par de saluditos a unos amigos que tengo, Darío y el pelado, alias Gonzalo. Si están escuchando, un saludo. Soy Patricia. Chau, gracias. Bueno, saludos entonces de parte de Patricia, para el pelado y para el otro muchacho. Bueno, la gente quiere polémica, pero ¿por qué no podemos tener una noche tranquila? Estamos llamando, todo tranquilo, todo bien. ¿Qué polémica podemos desatar? ¿Qué le pasa a Marila? Marila quiere bolonqui. A Marila le gusta el bardo. Marila quiere el escenario de la vida de Moria Callan. Quiere Lía Salgado, a full, negro. Quiere gente que busca gente. ¿Qué le pasa a Marila? No puede tener una noche tranquila. Quiere bardo. Bueno, seguramente el bardo va a llegar en cualquier momento. Ya me lo veo venir. Alguno va a llamar y va a prender alguna mecha como para que se arme el bolonqui. Mientras tanto, vamos a ir a la tanda. Son las 10 de la noche con 35 minutos, queridos hermanos y hermanas que están del otro lado. Vamos a compartir una tanda publicitaria porque tenemos que mantener toda esta estructura. Que es pequeñita, pero la tenemos que mantener de todas maneras. Y echámenos. Aquí estaremos en vivo exactamente hasta las 12 de la noche. Y la última media hora compartiendo los clásicos que alguna gente ya va reservando. ¿A dónde? Al 4436660. Ahí, carajo. Tienen que reservar todo lo que tenga que ver con la música del 70, todo lo que tenga que ver con la música del 80. Tanda, 10 y media, en la República Argentina. Y enseguida, estamos por acá. Daniel. Daniel. El Richie. Me está chillando, oíselo. Escúchalo, Richie. Sácalo, tiene que sacarlo. ¿Cómo? ¡Misimo, carajo, pero sácalo! No puedo romperlo, coño. O tengo dinero para arreglarlo después. ¿Qué demonios importa el dinero, coño? Aurito, mucho más de lo que te imaginas. ¡Cállalo, carajo! ¡Que se salga, son! ¡Maricón de mierda! Es un egoísta y siempre ha sido un egoísta. ¿Y cómo puedes decir eso? Si dejé todo por ti. Dejaste a tu mujer porque es una pendeja y tus hijas son por de niña bagosa. ¡Cállate, pendejo! Te voy a partir de la madre. ¡No mierda, mi carajo! ¡Cállate, pendejo! ¡Vete a la mierda! ¡Cállate, mierda, pendejo de mi mierda! ¡Aquí la madre! ¡Muérete, hijo de puta! ¡Cajo! ¡No! Hola, amigo Carlos, te quería pedir algún tema de los Beastie Boys, que hace rato yo no lo escucho. A ver si tenés el tema Sabotage, que está muy bueno. Y bueno, no, no, está muy tranquilo, está lindo así. No, 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 no empiecen con polémica y joder y demás. Por favor, que está lindo así. Vamos, vamos, vamos con la música y déjense de joder. ¡Chao! Está lindo así, pero bueno, Marila buscó polémica y lo logró porque le respondieron tres llamados acá, ¿eh? La le pegaron un poquito a Marila, pero ella es grande y se va a saber defender, ¿no? Con total seguridad. Bueno, vamos a escuchar entonces la gente que le respondió a Marilita y ya lo dejamos ahí, que ya conteste y la cortamos acá y listo, ¿eh? Pero hay un chabón que le propone directamente ir a los bifes, ¿eh? Carlitos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, 523, las tres últimas cifras, a ver si tenemos suerte con las entradas. Pásate algo a los Peppers y si no para los clásicos, algo de The Mission. Y bueno, si querés polémica, Mariela, querés polémica. Bueno, dejá de llamar a cuando tu programa hay en el aire y de hacerte la sensual, que no, no... Hola, sí, ¿qué tal? Mirá, yo quería saber una cosa, Carlitos. Entonces, la chica Mariela, vos sabés que estoy cansada de esas pibas así que amenazan, amenazan, nunca concretan nada. Yo le propongo lo siguiente, colocarla, y bien colocada, como se debe colocar. La paso a buscar, que ella me diga dónde, a dónde, a qué hora, y yo la paso a buscar. Tengo movilidad, no tengo problema, tengo plata como para pagar un telo. Para Mariela, la que nunca escuchó rock and roll, parece. Dice, si alguna vez escuchó la moto, aros de plástico, cartera de charol, te hacés la... Te hacés la rock and roll, escuché esa pimpinela, loca. Dejá de joder. Bueno, Marielita, querés polémica. El que quiere Celeste ahora se la va a tener que aguantar, eh. Señoras y señores, 443-6660 para comunicarse. A ver si contestó Mariela, ¿no? Che, vieja, estás cambiado vos, loco. Ya no soy el mismo de antes, Carlito. No te juntás con los pibes a tomar la birra, loco. Te habla el más macho de Plotier, vieja, el gato, loco. El verdadero gato, loco, que anda en moto. Che, vieja, escuchame una cosita, pasame un tema. Y tanto que volvío, tanto que volvío, se le cortó el tema. Bueno, ¿qué le pasa a este pibe? Está como loco, eh, de Plotier, el gato, el gato le llora a la nina, eh. Le está llorando a la nina de fondo al gato, eh. Atención, bueno, tenemos más gente en línea. Hola, se pueden comunicar, tienen 25 segundos nomás para hablar, hola. Hola, Carlos, acababa de llamar yo, recién, pidiendo que recién me enteraba lo de Rata Blanca. Y quería dejar mis últimas tres cifras. Me llamo Ángel, 159, y pasame un tema de Rata. La leyenda de Almasgo, chau, gracias. Bueno, Rata Blanca, vos me pediste información. Están independientes, el gimnasio es independiente el 11 de julio. Y las entradas están en venta en todo música. ¿De acuerdo? Salen 12 pesos las anticipadas. Y si le sumás 13 mangos, si sumás 13 mangos, te compras el Compact. O sea que por 25 pesos tenés entrada y Compact. Bueno, a ver qué pasa. Carlitos, hablas la polémica, Mariela de Chipolete. Bueno, primero voy a contestar al flaco número uno. Si yo llamo a todos los programas, porque me gusta, y punto. Y vos sos tan forro que no podés hablar de ninguno porque no están pelotas. Dos, al otro flaquito que me proponen los bifes, es, mira, yo voy con quien quiero y a donde quiero. Y la tres, la flaquita esa que habla, es una flor de forra. A ver, viejo, por favor, están los pibes, están los pibes, queridos. Ay, criatura, que no, pa, Dios. Bueno, bolonqui, bolonqui, bolonqui. Escenas de amor se están viviendo en estos momentos. Hay planteos, bueno, pero Mariela vos también me hablás mucho, pero voy a arrugar, Mariela, vamos a ser sinceros. ¿Cuándo una mujer que diga, vos loco, yo voy a los bifes? Que llame y diga, yo voy a los bifes, pim, pum, pam, pam, pam. Y otra cosa, ¿qué le parece? Marielita, la polémica de la noche, con este llamado, polémica. Sí, Sandrito Ocuar, no lo visito en el estudio, eh. Sandrito Ocuar, en Chipolete ha dejado mucha, 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 mucha. Ha dejado de todo, eh. Así que alguien desde Chipolete que lo conozca a Sandro Ocuar. A ver, ya, ya, quiero un 4436660 que me tire un dato de Sandro Ocuar. Un ex-win, este, win derecho, no win derecho, el Chipolete, Sandrito Ocuar. ¿Eh? Incluso Martín, Sandrito Ocuar. Quiero un dato de algún chipolino que conozca a Sandro Ocuar, por favor. Hola. La gente de Plotier también lo tiene a Ocuar, eh. Ahí vemos, los Ocuar andan por Plotier produciendo, ¿no? Todo tipo de espectáculo. El ex-Po Plotier, ahí está todo impresionante. Bueno, señoras y señores, estamos a full, con mucha polémica. Estamos como viernes, eh, tirando la casa por la ventana. Se viene un fin de semana, este, importante, para, para reventar, para quebrar. Basta, Mariela, por favor, basta. Te lo pido, por favor, deja de llamar a cuanto programa hay en el aire, basta. Prendo la radio en cualquier radio y estás vos ahí. Por favor, basta. ¿Sí? Por favor, ¿sí? Bueno, gracias, eh. Ojalá me hagas caso. Oh, qué bravo está esto. Pero estaba tranquilo, eh, estaba tranquilo ese, ese fue todo. Mejor acá, eh. Hay en el aire, basta. Por favor. No, está como enojado, Ricardo. Está como... Como que se agitó, ¿no? Con la polémica, como loco. Che, Mariela, no me digas que estás llamando a todas las radios, Mariela. Yo pensé que era exclusiva de Quemando el Piso, Mariela, eh. Estaba, estaba cobrando unos manquitos, Mariela, por ser exclusiva, pero... No, 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 se vendió el barrio de la luz. No. Último momento. Nube de Torro en Chipolete y Plotier. No, ¿cómo? Último momento. Nube de Torro en Chipolete y Plotier. Buscan a Mujer Cachonda... No, ¿qué está? ...y a Rugadora en Chipolete y llamada Mariela. Llamar al teléfono 0600 Locos de Remate. Qué barbaridad, eh, Dios mío. Último momento. Nube de Torro en Chipolete y Plotier. En Chipolete y Plotier. Bueno, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Bueno, este... Vamos a hacer un adelanto. Hola, radio, ¿cómo les va? Mirá, quería dar mi opinión sobre esta chica Mariela. Me parece que si ella tiene ganas de llamar, hay que dejarla. Que opine y que hable todo lo que quiera. ¿Cuál es el problema? Hablo Ricardo. Me parece que todas las personas que están en contra de ella son feministas reprimidas. O no tuvieron, o Mariela no dio ninguna oportunidad. Hola, cabrito. Hablas con Susito. Tú sabés que estoy cansada de escuchar los maleujados estos que quieren hacer cualquier cosita con Mariela. Si es una persona decente, no sé por qué la tratan así. Bueno, yo la quería invitar para salir a tomar algo y, bueno, ahí vemos qué hacemos en delante. Un saludito para ella.